La siguiente canción Pásame un chingo de cariño Para nuestros carnales de la parranda magna ¡Padre Santo! Voy caminando, acordando, tú no estás Voy caminando, voy pensando por qué te vas Voy a seguir caminando si tú no estás Voy a seguir caminando si tú te vas Si tú no estás conmigo, caminaré de amor Si tú no estás conmigo, lo seguiré Pensando en los momentos que me hiciste feliz Pensando en los momentos que me hiciste reír Voy caminando, caminando, tú no estás Con un chingo de cariño para toda la banda de rock titanio Para los seguidores de La Ruesca Así suena la rueda Voy caminando, recordando, tú no estás Voy caminando, voy pensando por qué te vas Voy a seguir caminando si tú no estás Voy a seguir caminando si tú te vas Si tú no estás conmigo, caminaré de amor Si tú no estás conmigo, lo seguiré Pensando en los momentos que me hiciste feliz Pensando en los momentos que me hiciste reír Voy caminando, caminando, si tú no estás 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 ¿Aquí? ¡Aquí! 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 ¡Gracias!